Lina Pío Televidentes, regresamos a Girls O'Clock y yo sigo transmitiendo desde Nueva York todo lo que ustedes quieren saber sobre lo vivido durante la Semana de la Moda Masculina en París. Y hemos llegado a la parte en la que ponemos sobre la mesa y en discusión nuestro sentir acerca de lo que presentaron las distintas casas de moda. Así que me gustaría empezar esta vez con mis impresiones sobre las tendencias que sobresalieron y seguramente serán usadas este año. Bueno, arranquemos por la primer tendencia, la más difícil y sé que a partir de ahora se abre hilo de debate. Faldas para hombre. Para que vean qué detallista que soy, en pantalla les estoy mostrando mi look de hoy. Una falda tipo escocés como pieza principal de este outfit de invierno que le da fuerza y actitud al resto de prendas. Muchos se preguntarán con qué necesidad incluimos faldas en el vestuario para hombres. Seguramente Givenchy tuvo en cuenta lo siguiente. Por un lado tenemos lo que nos dice la historia de cómo las faldas representaban la comodidad para los antiguos guerreros. Y por el otro, lo versátil que se ha vuelto la industria al incluir elementos básicos para la construcción de looks andróginos. Es decir, looks que puedan usar tanto hombres como mujeres. Y ojo, que todavía no he llegado a otra tendencia actual que remarca las prendas tipo estudiantil. Vamos con la segunda tendencia. Uno de los textiles que a mi parecer ha cobrado un importante sentido en el consumo popular es el cuero. Mientras vemos en pantalla la pasarela de Louis Vuitton, les contaré esto. No sé si ustedes lo saben, pero una chaqueta de cuero es, por ejemplo, una de las piezas claves de cualquier closet, sea masculino o femenino. ¿Por qué? Porque permite que el resto del look suba de nivel. Es la cereza del pastel. Es de las pocas prendas que sale con todo y soluciona dudas de última hora que se tengan a la hora de vestir. Pero hoy en día no es solo llevar cuero en chaqueta, zapatos, pantalones. En la actualidad hay incluso trajes de oficina para que ustedes puedan combinarlo con todo tipo de color. Tercera tendencia y una de mis favoritas, sobre todo en un año muy rebelde, es la denominada Versity. Versity viene de la palabra en inglés university que traduce universidad y con ello el concepto de colegio, logos, escudo, el estilo preppy, suéteres, chalecos como el que estoy usando hoy, blazers y todo tipo de elementos que nos pueda llevar a la época del colegio. ¿Ustedes con cuál de estas tendencias se quedarían? Mientras espero sus comentarios en mi perfil de Instagram, arroba Andrés Cardona con K, me quedaré atento a escuchar lo que tienen para decir Pío y Lina en estudio. Pero por el momento me despido desde Nueva York, así que chicas, las escucho. Andrés, me han encantado tus tendencias, pero por mi parte quiero contarles una que por supuesto también me fascinó y fue la propuesta de Loeve. Esta firma española es sin duda algo novedosa y arriesgada, que nos presenta lo que viene a ser la lencería para las mujeres. En este caso ellos proponen la ropa interior de los hombres o lo que conocemos como calzoncillos térmicos para la calle, siendo estos los protagonistas de un look. ¿Qué les parece? ¿Se atreverían? ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso, Lina? Bueno, yo sé que a veces es un poquito complicado arriesgarse a diferentes tendencias como esta, pero normalmente sí hay hombres que se animan y le apuestan a hacer algo completamente diferente. ¿Por qué no? Claro, estas piezas no son las típicas que utilizamos en la casa, ¿no? Estas piezas son un poco más elevadas, con textiles diferentes, con una norma completamente diferente a la que tenemos normalmente para que usen los hombres cuando está haciendo muchísimo frío. Pero qué tal fío esta tendencia del oversize que ya se ha mantenido en el tiempo por mucho tiempo. Ya llevamos aproximadamente yo creo que unos seis años viendo a los hombres utilizar piezas completamente holgadas, que son estas piezas que hacen que el look se vea un poco más desenfadado, un look de pronto más moderno, más juvenil. Hay unos que no le apuestan mucho a los pantalones anchos. Por ejemplo, el pantalón que tenía Andrés puesto a mí me encantó porque le da una onda súper atentada, ¿no? La verdad que, como tú bien lo mencionas, es una tendencia que lleva ya algún tiempo, que también llevamos las mujeres que nos hemos adoptado justamente del guardarropa de los hombres. Y eso es lo que hace que una tendencia se vuelva tan fuerte porque viene a ser una tendencia básicamente sin género y eso es lo divertido.